¡Suscríbete al canal! Hay que elegir los colores, que vos me decías recién, los colores no son, o sea, si yo elijo, a mí me gustaría que tenga un color base y darle un detalle, estas son algunas de las que yo hice, las piezas que hizo Euge, algunos gold, podemos elegir cualquiera de estos colores hermosos y hay algunos brillantes y otros más opacos, tal cual, otros colores más. ¡Ay, que me gustan todos! Pero en este caso me gustaría ir con algo simple, vamos con esto, la parte de base y podríamos darle un toque fuerte con esto, como que me gusta. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiar la pieza, porque acordate que en el capítulo anterior lo que hicimos fue pasarle una viruta para emprolijarla. Y eso hace que quede polvo cuando sale la pieza del horno, entonces lo que hacemos es con una esponja que esté húmeda y vas a pasarle por toda la pieza para sacar todo el polvo. Así el esmalte agarra bien, tiene que estar bien limpia la pieza, que esté mojada y la secase en la toalla. Sí, sí, que no tenga excedente de agua. Claro, porque si la mojamos mucho también el esmalte después no nos agarra. Vamos a buscar el color rojo, ¿sí? Y esta. Si lo vemos acá, la producción nos acerca. ¿Esto es todo así? Está todo impresionante, está todo organizado. Como cuando hacemos cosilleros, que tenemos ya todo avanzado. Este color, que es rojo navidad, nos indica que es apto para vajillas, ¿sí? Si esto lo vamos a usar para vajillas, también tenemos que elegir colores que sean aptos. Porque hay esmaltes que desprenden plomo, que los podemos utilizar para decorar, pero si esto va a ser para vajillas, tenemos que elegir colores que sean aptos. ¿Sí? Entonces una vez que tenemos el color acá, vamos a batirlo, vamos a revolverlo. Una vez que lo batís, ahora vas a volcarlo acá. No es el mismo color, pero porque no son el mismo color. Después cuando se seca y se... Sí, lo que tienen los esmaltes es que cuando los utilizamos no tienen el color que realmente va a quedar cuando salga del horno. ¿Sí? Tienen un color similar. Si vemos, es un color similar, pero sale con el brillo, ya sea si es brillante o es mate, cuando sale del horno. ¿Sí? Cuando pasa la horneada. Vamos a hacer el fondo ahora. ¿Cómo hacemos? Vas a agarrar la pieza, vas a entrar... El fondo porque yo decidí que fuese todo una base y darle un detalle. Y elegimos que el detalle sea como la parte de la base. Bajás de costado, vas inclinando y bajás hasta donde querés. Y te quedás un ratito y después subimos y dejás que... Sí, se te cae. Bueno, arriba. Y ahora dejamos inclinado. ¿Así? Sí, hasta que gotee. Bien. Ya tenemos una parte. Sí. Ahora vamos con la otra. Ay, me contracturé toda. Es el otro color. Esta es... Pará, quiero que le digamos a la gente. Es una manera simple de hacer una pieza, digamos, la más simple de todas. Vos después podés hacerle... Obvio. Flores, marcas... Pero ya las vamos a ir mostrando. Sí, las vamos a ir mostrando. Pará. Podés hacer de todo. Podés hacer de todo, sí. Hay muchas técnicas para decorar. Tenemos esta escobilla, ¿sí? Que vamos a revolver. Ves que los esmaltes decantan. Claro. Sube el agua y cae el color. Entonces lo que vamos a hacer es... Primero es revolverlo bien. Este sería el otro color que le vamos a poner, el clarito, este. Tal cual. Vamos a agarrar la pinza desmaltado. Ah. Y vamos a ver cómo se agarra. Bueno, la pinza... Sí. Esto, si vos no le das a esas, tiene pinche. Tiene pinche. ¿No se puede partir? No, no. Vas a poner los cuatro puntos y vas a probar primero a levantar para que no caiga, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es... Vamos a bajar. Y la vamos a subir. Vamos a hundir. Y vas a subir. Es rápido. ¿Qué estás ahí que caiga? Se te afló todo el rojo. Entonces ahora apoyás ahí. Tuvimos un mercancé. Vamos a agarrar. Porque este color que le pusimos es como un transparente para que quede el color ese, ¿no? Con un pincel. Vas a agarrar. Vas a rellenar. Ahí. ¿Sí? Que es donde agarró la pinza. Lo que vamos a hacer ahora es extender un trapito. ¿Sí? Y vamos a limpiar el junquillo, que es esa base que hicimos. Sí. Para que quede... Blanquita. Claro. Para que quede sin esmalte. Ahí va. Dale un poquito más. Muy despacio. Ay, qué friar hija que soy yo. ¿Vos te das cuenta que lo hago con amor? Esto es amor puro. Porque todo lo que se hace es amor. ¿Qué es lo que se llama? Ya está en condiciones de ir de nuevo al horno. Así que la vamos a llevar al horno, pero al horno desmaltado. Cerramos y ahora hay que esperar. ¡Bien! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya llegó la hora! ¡Sí! ¿Lo ves? Queda increíble Un aplauso para vos Se aplaudí y se me caía Pieza terminada Bueno, ¿qué podemos decir? La próxima vamos a hacer otras Piezas vamos a pintar de otra manera Espero que les hayan gustado Todos estos episodios Ya saben, Nicolás Se pueden meter en todas las redes sociales Pueden empezar a seguir Pueden acercarse y se pueden suscribir a mi canal Para que vean todo lo que hicimos acá Chau, gracias